¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¿El día de hoy con qué venimos? Bueno, con motivo de la temporada 9, que ya lleva un rato entre nosotros, voy a hacerles un top que ya se volvió costumbre dentro de este canal, más que nada por su apoyo. El último top que hice tiene más de mil visitas, muchos likes, muchas, mucho apoyo. Entonces, les traigo el top 5 de las mejores armas de la temporada 9 de Call of Duty Mobile. Ya sea para partidas públicas o para partidas de ranked, lo que lo quieras utilizar. Estas armas son como navajas suizas, ¿no? Te sirven para lo que quieras, pero bueno, ya estoy dilatando mucho esto, así que vamos a ir. En el número 5 tenemos la DRH, la SCAR para los amigos. Y es que desde que la metieron en el juego, este arma está muy, pero que muy fuerte, caracterizándose principalmente por dos cosas. Su muy alto daño y su cargador reducido, si me entienden, 20 balas, no sé a quién le alcanzan. Ese es el único problema que tiene, además de un retroceso también bastante fuerte, cosa que recalcamos en el top anterior, que por si no lo han visto, lo tendrán aquí arriba en una tarjetita o algo del estilo. Pero ahora con la incorporación del armero, del gunsmith, para los amigos, podemos personalizar el arma como queramos, absolutamente como queramos. Y esta SCAR cuenta con un accesorio muy, pero que muy importante. Y es que si bien nos quita movilidad, ganamos mucho, pero mucho retroceso. Dejándonos un arma que por su daño mata muy rápido y con un alcance, con una precisión brutal. Eso sí, les tengo que decir algo, ¿no? Este arma, por lo de las balas, no alcanza para encadenar muchas bajas seguidas, digamos. Yo en una partida estos días estaba jugando con mi LK-40, que se los digo, es mi arma favorita. Digo LK-24, se parece mucho a la ACR de Modern Warfare. ¿Y qué pasó? Se me pusieron 5 enemigos delante, estábamos en 10 versus 10. Y los maté a los 5, con un solo cargador, porque me puse el cargador de 40 balas. Cosa que no puedo hacer con la SCAR. Entonces, el arma no deja de estar muy fuerte, mucho daño. No me da miedo decir que es superior a mi LK, pero en cuanto a eso de las balas, sí se me queda un poquito cortito. En pantalla, obviamente, les dejaré cómo se configura el arma para que quede tan perfecta como se los estoy diciendo. Y ya, esto queda a su gusto personal, pero una cosa sí es verdad, y es que este arma está entre los 5 más fuertes. En el número 4, por primera vez tenemos un sniper, cosa que nunca habíamos tenido. Y se acuerdan cuando les dije en el video de la temporada 9, que en el pase de batalla había un sniper, que me parecía muy bien. Pues aquí lo tenemos, y es el Kilo Bolt Action. ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. CAR 98 para los amigos. Y es que este arma llegó pisando muy duro, porque es un arma con unas características especiales. Es un sniper, tiene el daño que debe tener un sniper, tiene la cadencia que debe tener un sniper. Pero tiene una movilidad bastante, pero bastante sorprendente. ¿Por qué? Porque tú puedes ir por todo el mapa y dándole. Además, la mira de hierro es súper útil, si le quieres poner alguna otra mira también. La verdad, la verdad es que pareciera un fusil como la fal, de tiro a tiro, pero un poquito más lento. Me recuerda muchísimo a ese arma de Black Ops 2, no sé si la recordarán, llamada el SVU. Que era un francotirador al que tú le ponías una mirita a COG normalita y ya. Y tenías tremendo fusil, matabas de un tiro a la cabeza. Si pegabas bien el tiro al pecho también lo matabas. Un arma completamente espectacular. Me parece que una muy buena adaptación. Obviamente da uno que otro hitmarker y en pantalla tendrán la clase más óptima para este francotirador. Así que me parece muy bien que metan un francotirador en estas, en estos, entre las mejores armas. Solo habíamos tenido fusiles y subfusiles. Cosa que me parece que para cambiar el meta del juego está muy, pero que muy bien. En el número 3 y esta es la, el sorpresón. El mega sorpresón que tenemos en esta temporada. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, yo sé que yo sé y estoy, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. No, no, no voy a tener confianza. Tengo miedo, tengo miedo. Y es que la KN hace dos temporadas estaba en el primer lugar. Luego, en la temporada 8, estaba en el segundo lugar muy reñida con la Cordai. Pero, ¿qué pasa? Bajó otro puesto. Ahora está en el top 3. Sigue estando entre las tres mejores, pero ya no es lo mismo, hermanos. Y es que, ¿qué pasó? El arma sigue siendo espectacular. Alcance, daño, precisión, movilidad, retroceso, todo lo que ustedes quieran. Y además, ahora con el armero, es un maldito rayo láser si le pones los accesorios correctos. De verdad, el arma se adapta a cualquier jugador, velocidad, precisión, rush, retroceso, todo lo que ustedes quieran hacer, desde meterse el spawn enemigo, hasta aguantar desde el otro lado del mapa. Todo eso lo pueden hacer con este arma. Y evidentemente, en pantalla les dejaré qué clase es la que vuelve a esta máquina una bestia absoluta. Pero créanme, créanme, que les sorprenderá muchísimo el top 1. ¿O no tan? En el top número 2 tenemos la Cordai, la que en el top anterior era la primera. Y es que este arma es casi que perfecta. Es muy polivalente, le sirve a cualquier jugador, el alcance, el daño, el retroceso. Es muy fácil de controlar, tiene una movilidad brutal. Ahora con el armero la puedes convertir en un auténtico dinosaurio, hasta en un fusil de asalto la puedes convertir. Ustedes ya conocen este arma, es fuerte en todos los aspectos que le pongas. Cielos, que macizo. Y a casi, casi a cualquier arma del juego, le ganaría por completo. Excepto por nuestro top número 1. Y bueno, tenemos menciones honoríficas, cosa que no suelo poner aquí, pero me parece que va bastante bien. Porque he visto por ahí mucha gente que menciona ciertas armas que muchos no toman en cuenta. Pero la verdad es que también están muy fuertes. Recuerden, estas son armas que están muy pero que muy fuertes. Que no alcanzaron a entrar en el top, pero de igual manera merecen una mención. Y estas son la M4, mi LK24, la GKS y el AK117. Cuatro menciones espectaculares. Estas armas están casi al nivel de estas. Evidentemente un escalón por debajo, pero aún así son unas máquinas. Y ahora sí, sin más dilación, vamos con el top número 1. Y es que... ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! El mundo se dio la vuelta. El mundo está al revés. Yo no sé qué pasó. Pero este arma hace una temporada, era el top 7. Y ahora es el top 1. Así es, les hablo de la Cuckoo 9. Les hablo de la Cuckoo 9. A ver, a ver, ¿qué pasó? O MP5 para los amigos. ¿Y qué pasó con esta arma? Ustedes me preguntarán. Este arma llegó y le dio una patada en la cara a la KN. La tiró al tercer puesto. Y luego también hizo lo mismo con la corda y tiró abajo al segundo. Y es que amigos, la han convertido en el monstruo que siempre ha sido en los otros Call of Duty. Si en el armero le configuramos bien, es un auténtico monstruo. Es un arma tan rápida que creo que tiene el mejor time to kill, el mejor tiempo para matar. Y eso sí no es el mejor. Sin duda alguna, un arma que está muy, pero que muy equilibrada. Y es verdad que aunque lo suyo es la cadencia, o sea, las distancias cercanas a distancias medias, e incluso lejanas, si tienes un poquito de precisión, te puede venir muy, pero que muy bien. Este arma es simple y sencillamente incomparable. Si quieres, si te toca Nuktaun o algo así, ponte la Cuckoo 9, vas a destruir a todos. Y hasta incluso en mapas más grandes te va a acabar con todo lo que se te cruce. Así que sin duda alguna, ponte la Cuckoo 9 porque esta es nuestra nueva reina. Y bueno amigos, eso es todo. Estos videos siempre son bastante cortitos. Esta vez trate de meter un poquito más de armas, platicarles un poquito más, meterles la configuración de las armas que me parece la ideal. Y bueno, ahora es su turno. Déjenme en los comentarios qué les parece este top. Si están de acuerdo, si están en contra, si tu arma estuvo, si tu arma no estuvo. Qué armas hubieras metido, qué armas hubieras sacado. Cosas así del estilo. Por favor no olvides apoyar este video si te gustó. Y traeré así una parte, una nueva parte de este video en la temporada 10. Así que gente, sin mucha más dilación, muchas gracias por verme y hasta la próxima. Adiós. Tengo un sentimiento de que ahora es el momento y tengo un sentimiento que ya no puedes.